La Biblioteca Pública Virgilio Barco es pionera en la creación e implementación del programa Filosofía con niños y niñas y el Club de Ciencias. Estos programas buscan acercar de manera afectiva a los niños, niñas y sus cuidadores al proceso de indagación filosófica y científica. Y se trata de una apuesta de innovación metodológica e investigativa que busca hacer de la filosofía y la ciencia prácticas culturales desde la infancia. El Club de Lectura trata de hacernos preguntas, más allá de encontrar las respuestas, hacerse como las preguntas que llevan a indagar sobre la vida. Son clases muy versátiles de diferentes temas y situaciones donde los niños pueden aprender y expresarse y ser escuchados. Uno de los propósitos de estos clubes es leer y explorar el mundo en sus diversas formas desde las perspectivas y saberes de los niños y las niñas, pues lo más importante son sus voces, que sean escuchadas y visibilizadas. A través de la lectura en sus múltiples formas y la exploración de los libros se formulan preguntas con los niños y las niñas, las cuales están relacionadas con las distintas áreas de las ciencias y ramas de la filosofía como la ética, la estética, la ontología y el cosmos. La filosofía es un lugar que hacemos muchas, muchas, muchas preguntas. Para mí es compartir y conocer diferentes historias, muchas preguntas que yo me pregunté hace mucho tiempo y lograron una respuesta. Es la ciencia de la piensa, es la ciencia de pensar. Estos programas son importantes porque permiten comprender las formas en que los niños y las niñas se relacionan con la filosofía y con la ciencia, cuáles son las preguntas que plantean en sus cotidianidades y cómo estos proyectos aplicados en las bibliotecas públicas aportan y están relacionados con la formación de ciudadanos críticos y reflexivos desde la infancia. Son espacios para la participación de los niños y las niñas. Primero me encanta cómo la tribu que se va haciendo, la amistad, eso sí. Pero lo más importante es el club, pues la filosofía. Pero me encanta aprender de la ética, de la filosofía, la ética animal, la esteática, todo eso. A él le ha ayudado mucho en esa parte de comunicarse, de expresarse, de preguntar y siempre se lleva, además de un aprendizaje, se lleva a una duda nueva, que puede conversar con su mamá, con su papá, con sus abuelos y eso es muy importante.